La nevada, miren nada más, está con todo, se ve bonito, ¿verdad?, se ve chula la nevada, solo la nieve se encarga de limpiar las calles, miren que solas están, solas son las, miren. Bueno, uno que a otro carro, eso sí, ¿verdad?, pero no deja de estar más tranquilo. La nevada, lo que nos trae las nevadas, más tranquilidad y paz, que muchas veces no te brindan los días así, donde hay mucha gente, no hay mucho ruido. Y a veces un poquito de estrés o algo de estrés, miren nada más la nevada, cómo está, wow. Nevada, primer nevada del año y se siente, hasta el piso ya se está empezando a frizar. Y es peligroso porque se dan unos patinones tremendos. ¿Pero qué más peligroso? La nieve, el hielo, el frío o a veces la misma gente, ¿no? La actitud de las personas. A veces ese afán de hacernos daño, ¿verdad? Ese afán de estarnos jodiendo la existencia, ¿no? Estaba viendo que hay un fenómeno muy interesante para todos aquellos que se quejan de los zurdos. Y, ah, qué lágrimas de zurdo, que los zurdos hijos de supeute, ah, ah, míndicos desgraciados, ¿verdad? Todas las zurderías son basura, ¿no? O son enviados de Satanás o son perversos y malos. Pero, guau, no se toque a la derecha, a los derechistas, ¿no? Porque esos son buenas gentes, ¿no? Son buenas personas, ¿no? Tú puedes hablar hoy en día mal del señor Biden. Puedes hablar, podrías hablar mal de Kamala Harris, ¿no? Pero, qué esperanzas que hablaras mal del semidiós, de los Olimpos, ¿no? El magnate, o más bien yo le diría el mesías neoyorquino, ¿no? El señor Trumpas, ¿no? Porque te empiezan a latigar y a crucificar como si fueras un verdadero y vil blasfemo, ¿no? Y he visto programas que no son ni pro Biden, ni son pro Kamala, son neutrales y no están tampoco como los trompistas. Y cómo llueven toda esa bola de derechistas buena onda, ¿no? Quejándose y diciendo que, acusando a todos aquellos que no están de su lado, como si fueran todos unos zurdos, ¿no? Hablas mal de Trump, eres un zurdo. Hablas mal de Bukele, eres un zurdo. Hablas mal de Milley, eres un zurdo. Y dices, mierda. Se supone que se quejan los derechistas, se quejan de que los zurdos, que actúan como comunistas, como dictadores, ¿no? Que no está conmigo, está contra de mí, ¿no? Pero los derechistas también son igual. Los derechistas, ¿no? Hay muchos derechistas que halagan y adoran a Milley, por ejemplo. Y lo ponen como un ejemplo. Un antisistema, ¿no? Pero no puede decir que Milley está dejando a Argentina pa' la mierda, jodida económicamente. Los ancianos no sobreviven. Ya ni siquiera la palabra sobrevivir es muy grande, la palabra sobrevivir. Con sus pensiones tan miserables. Los enfermos no pueden tener su medicina. Y los jóvenes, pues, qué futuro pueden tener, ¿verdad? Sin embargo, pues, es un símbolo de la derechía, ¿no? Un mesías. El famoso Milley. O el famoso Bukele. ¿Quién tocaría a Bukele, no? Que se encargó de meter a todas las maras a la cárcel. Mas sin embargo, hay cosas que son oscuras y siniestras del señor Bukele. Como que algunos dicen que despachó a todos los más grandes criminales a los Estados Unidos, ¿no? Y ahí está el señor Trumpas diciendo que, bueno, don Bukele, el emperador Bukele, haya mandado toda la escoria, la peor escoria para los Estados Unidos, y no lo dudo, ¿no? También es que Bukele no es un santo, pero si tú hablas mal de Bukele, es que eres un izquierdista. Un miserable izquierdista. Entonces, yo no entiendo a los derechistas, que tanto que dicen, ¿no? Que la izquierda, que el comunismo, la falta de libertades y toda esa cuestión. No puedes tocarles a sus dioses, a sus mesías bananeros, porque te crucifican los derechistas. Yo no sé de dónde ven que Milei es la solución argentina, si está peor todavía, ¿no? Está peor Argentina con Milei que con Alberto Fernández y con toda la bola de patanes, ¿no? Macri y los Kirchner y toda esa bola de delincuentes, ¿no? Pues está peor con Milei, y Bukele, pues nada, porque es un santo, y Trump, pues es que si habláramos de Trump, la gente no se da cuenta que el tipo, pues, también tiene mucha cola que le pisen. Un tipo que se la pasa insultando a medio mundo y ahí le están aplaudiendo, Ah, sí, Trump, ah, vamos, vamos, venga. Ah, gracias, si el mundo me insulta está mal, pero si mi semidiós de los Olimpos me insulta o se hace Trump, ah, está bien, no hay pedo, insultame, ¿no? Casi casi como que se estás pidiendo a gritos. Es incómodo, pero cada que una persona se va por la derecha, por la izquierda, pues pasan esos fenómenos. Bastante criticables, ¿no? Uno se pone a pensar, pues, es que es más de lo mismo. Derecha, izquierda, arriba, para abajo, es lo mismo. La misma basura. Con diferentes líderes, ¿no? Con diferentes caretas, ¿no? Pero no dejan de ser más de lo mismo. Bueno, mis amigos, si les gusta esta nevadita y este frito que ya me está calando en las manos, les pido que dejen su like, compartan y se suscriban a mi canal para ayudarme a salir adelante. Nos vemos, hasta pronto.